Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa? Seguimos que es el comentario y estamos en un nuevo vídeo en el canal. Y como ya lo habéis visto por el título y por la miniatura estamos de nuevo en casa versus casa versus casa acompañado como no de costumbre del señorito Articraft. ¿Qué tal? Y de este señor que le va cambiando la cabeza de color. O en verdad es el gorro solo por lo que veo, ¿no? ¡Oh Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? ¡Hola! ¡Hola! Ya está. Y bueno, ya sabéis, en esta serie construimos tres casas y vamos a enfrentar a Mario, a Luigi y a Bowser a ver qué tal se nos da. Este señor dragón con el dropper decidirá a quién le toca a quién a ver si a mí no me vuelve a tocar en plan lo más feo, aunque sinceramente creo que hoy me da un poco igual. Es más, me da más miedo, casi que prefiero que me toque Mario o Luigi antes que el señor este, ¿eh? No sé cuál vosotros, cuál preferís vosotros. ¿El señor navegador? El señor navegador. Artic, ¿tú cuál quieres? Bowser no, por favor. ¿Y tú, Robby? Yo no lo sé, la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que Mario, porque... Uf, no sé. Mario, Mario. Yo quiero Luigi, pero no sé a quién nos tocará. Ya sabéis que vosotros en los comentarios decís quién ha ganado usando hashtag voto Carlos, hashtag voto Robbio, hashtag voto Artic. Y también podéis darnos ideas para futuros casa versus casa en los comentarios. Así que bueno, chicos, recordad que en la descripción tendréis el canal de estos señoritos. Y tampoco quiero enrollarme mucho más. Vamos a por el sorteo. Vale, chicos, creo que deberíamos de romper esto, ¿no? Y empezar con el sorteito. Venga. ¿Vamos o qué? Sí, a mí me parece correctísimo. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a ser el último. Lo que salga... Lo último que salga para mí. Porque siempre... Vale, como nadie quiere a Bowser, yo me voy a disfrazar de Bowser. Y va a ser Bowser quien haga el sorteo, ¿vale? Vale, venga, Bowser. Este para Artic. Este para Artic. Espérate, ¿este para quién? Este para Artic. Vale. Vale. ¡Oh, Dios! Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. A ver. Me voy a poner la de Mario. Y ahora la de Mario... Para mí, esta para mí, ¿eh? La que toque para mí. Ya, ¿eh? La que toque para mí. ¡Oh! ¡Madre mía, está bañado el concurso! Tenemos que repetir, por favor. Esto no puede ser. Mira, ¿qué dices? ¡Qué raro! ¡Toma la magia, ¿has visto? Todo un hack. Se llama... Se llama sistema aleatorio. Bueno. Miedo me da lo que pueda salir de aquí. Artic, tú al centro, tío. Que es la casa diferente. Tú al centro. Vale, pues yo me pongo aquí entonces. ¿No queréis hacer ahí una buena comparación de Mario y Luigi y de lado? No. ¡Madre mía! Es que como que queda mejor, ¿no? En plan, en el medio. Venga, va. Vale, ven. Yo creo que sí. Vale, Luigi está aquí. No sé cómo hacerle. Artic, yo creo que ya, ¿no? Venga, Artic. Venga, va. Tengo el cronómetro listo. Tengo el cronómetro listo. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver. ¡Diez minutos! Uf. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Venga. ¿Estás? ¿Estamos o qué? A ver. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estáis listos? Sí. Sí. Activamos láseres y empezamos en 3, 2, 1. ¡Ya mismo! Madre mía. Estoy muy jodido. A ver. Uh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, Dios. 1, 2. ¿Habéis visto esta vez yo que he contado en silencio para no volver a cagarla como en otros episodios? Como siempre. Es que no soy capaz de contar, soy retrasado. Uy. Vale, 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 a ver. Madre mía, madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ya tengo yo aquí la plantilla, ¿sabes? Lo estoy haciendo. Ya, ya, pues yo lo he hecho. Yo he empezado un poco mal. Ya, ya os lo voy diciendo. No, hombre, no, hombre, no. Eh, tranquilo, Robi, que todo se supera. Nada mal. Excepto, a verte conocido. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! Qué gratuito de repente. Qué gratuito, ¿no? Sí, sí, ahí. Madre mía. Luego me ponen en los comentarios con así, Carlos, tú y Robi, ¿desde cuándo sois amigos? Y yo a veces digo, no sé si somos amigos. A veces desde nunca, ¿no? Madre mía. Qué fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, son 3 de altura esto. Ahí queda. Y ahora esto es todo recto. Vale, pues lo tengo ya, ¿eh? Señores, voy a hacer el mejor Bowser del planeta. Pues lo digo. ¿Has terminado ya? ¿En serio? Hombre, por mí ya podríamos dejarlo aquí. Si queréis hacer una partida de dos minutos. ¿Pero tú qué dices, brincao? ¿Qué dices? ¿Pero tú qué has hecho? Ya quiero ver yo eso, o sea. No le hagas ni caso que no ha hecho nada, tío. Es un Notas. Es un Notas. Vale, vale. Es un farolero. Madre mía. A ver, que está todo bien, que está todo bien. Anda, anda, anda. No encuentro ningún bloque que quede bonito con esto, tío. Es asqueroso el maldito Bowser. Ya lo habíamos avisado. Bowser, mala pinta. Sí, sí, sí. Tenía muy mala pinta. 100%. ¿Hostia, y esto? Ah, va por el de abajo. Buah, voy a flipar. Vale. Falta. ¿Sabes? Vale, bueno. Yo más o menos tengo ya al principio. Vale, yo es que siempre me queda como raro, tío, las construcciones. Nunca las hago a tamaño real. Siempre queda deforme. Pero si las cavernas son muy fáciles, tío. 8x8 y fuera. Yo es que soy retrasado. Yo soy retrasado. Ya, bueno. Ya lo sabemos, lo sabemos. Rubi está... Mario se caracteriza porque tiene una tocha bastante, bastante tocha, ¿eh? Sí, en plan como que fuera un... Un señor con una gran nariz. Sí, eso viene siendo... Viene siendo lo que significa eso, sí. Vale, vale, vale. Me parece bien. Y estoy muy concentrado, ¿eh? ¡Let's go! Necesito que esto salga bien, pero... Importante. Pero de verdad. Bueno, yo creo que más o menos me está quedando bien. Creo, ¿eh? Luego lo veremos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Que ya estoy nervioso, ¿vale? No, hombre, no te pongas nervioso, Carlos. Si me quiero poner nervioso, me pongo nervioso, ¿vale? No eres tú quien por decirme a mí si puedo. Vale, esto por aquí, esto por allá y... Así, perfecto. Yo creo que no está quedando mal. Voy a hacerlo de esta manera. Y ahora aquí voy a subir. Y aquí voy a colocar los ojos. Madre mía, madre mía. Me va a quedar el mejor Bowser del planeta, ¿eh? Yo os lo aviso. ¡Eh, eh! Buen chiste ese, compañero. Es que voy pasando de creo que va a quedar genial. Creo que va a quedar horrible en segundos. ¿Y cómo va a quedar entonces? A ver, cuéntame ahora. Yo creo que genial. Un, dos, tres. A mí el problema sigue siendo la decoración por dentro. No se me está ocurriendo nada. Y estoy todo el rato pensándolo. Yo ni siquiera lo he pensado. Así que ya tienes mucho más hecho que yo. Pues venga, chicos. Yo me voy a venir a vosotros. Y tampoco tengo ni puñetera idea. De cómo voy a hacerlo. Así que tranquila a todo el mundo. Que somos todos igual. Tranquilidad, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Uno por aquí, otro por aquí. Que yo es por estar con vosotros, ¿eh? Si quisiera yo pensar, pues pensaba en un segundo. Anda, anda, anda. Tú te has tomado una seta de esa de Super Mario, ¿no? ¡Mario! Vale, de momento esto creo que lo voy a construir tal que así. Nos quedan cinco minutitos, ¿eh? Vale, vale. Vamos ya por el ecuador de la partida. Bueno, bueno, tranquilo. El ecuador, dice. Aquí el licenciado en Oxford. Hombre. El ecuador de la partida. Vale. Yo... No tengo miedo, tío. No tengo miedo. Hoy me veo muy calmado. A lo mejor es que voy muy lento. En vez de una gorra voy a hacer una boina, tío. Ya verás. Pasa a ser el Luigi de pueblo. Mario el viejo. Mario el viejo. Vale, bueno, ven. ¿Habéis visto vosotros la película de Super Mario? La vieja. No. Madre mía. Ni ganas. Madre mía, pues no, no tengas ganas porque... No pierdas tu tiempo ni tu vida. No, no lo pierdas, no. Vale. Hostia, que tiene cuernos, chaval. Hombre, claro. Es un... Como tú. No, no, en verdad no. Hola. Hablando de ataque gratuito. Ya ves, eso sí que ha sido gratuito, eh. Hostia, chaval. ¿Cómo hago esto? Amor, odio. Ya ves, ya ves. Son cuatro. Espérate, que se me ha bloqueado el móvil. Ahora, cuatro minutos con Inca. ¿Ya dan cuatro minutos? ¿En serio? Que sí, que sí. Oh, my God. Haces cuatro. Vale. Esto aquí hace así. Pim, pam. Hace como una cosa así. Vale, yo parece que lo que es el exterior ya empieza a quedar relativamente bien. Relativamente. Este es el maldito Bowser, eh, chaval. O sea, es el mejor Bowser del planeta. ¿Y eso qué lo dice? Yo, tío. El creador de Bowser. El creador. Exactamente. Es mi Mario. El creador de Bowser. El creadorcito pambi... Uy, espérate. ¡Ah! 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 Vale, vale, vale. A ver por aquí. Esto es... Yo estoy ya con el interior, ¿eh? Estoy ya con el interior, que si no, no me da tiempo. Me pongo nervioso. Yo quería hacerlo, pero... Joder, es que es muy complicado, ¿eh? Esto. A ver, a ver. Ya me estoy poniendo nervioso con hacer una ventana. ¡Hostia! Es que además hay hueco debajo. Madre mía. Vale. Vale, a ver. Así. Uf, me está gustando mucho como me está quedando. No me lo creo ni yo. ¿Sí? ¿También vas a hacer el mejor Bowser de la partida? No, yo el mejor lo oye, ¿sabes? Tienes que construir un Bowser y de repente al final... ¡Hostia! Que ya a mí no me había tocado el Bowser. Pues eso me pasó alguna vez. Me pasó alguna vez. Sí, es que es verdad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, que me caigo en los circuitos! Sí, sí, sí. Tendríamos que cubrirlo, ¿eh? Esto. El tema de los circuitos estaba difícil, sí. No era mala idea. A ver, la camita. Voy a colocar por aquí esto. Vale, unas bookshelves. Las vamos a colocar también por aquí. Pim, pam. ¡Ay, ay, 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 ay! Unos cofres, porque Bowser tiene un montón de cosas que almacenar. Porque es un hombre ocupado, Bowser, claro. ¡Qué mierda de chiste! Vale, vale, vale. Pero es la verdad. ¿Por qué lo odias? No, no lo odio, pero... No sé, ¿Ocupado en que secuestrará a la princesa? Claro. ¿Qué te crees? ¿Que eso se hace solo? ¿Que todos los Koopas y los Koombas se organizan ahí ellos solos? Pues si los organiza Bowser... Madre mía. Que se busque tu trabajo, así te lo digo. Madre mía, pobre Bowser, tío. Porque no suele hacerlo bien. No, no, si no le tengo odio. Simple... A ver, es el malo. Tampoco voy a darle unos créditos de amistad que no se merece. No, muy bien. ¿Cómo que no? Es muy buena persona, Bowser. Sí, se le nota en la mirada. Vale, chicos, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque... Nos quedan dos minutitos. Dos minutitos. ¿Eso sabéis lo que significa? Que a mí no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quería hacer. Y eso no me mola. La verdad me va a dar tiempo, pero bueno. Vale, vamos a... A mí sí que me da tiempo. ¿Sí? Y encima que estoy haciendo el personaje difícil. Lo eso lo dices tú. A ver, el vuestro es un tío con una gorra, ¿no? Pero, pero, chaval, pero un tío... Respeto a los tíos con gorra, ¿eh? Que yo llevo gorra. Exacto, y yo también. ¿Algún problema? Porque tenemos un conflicto aquí legal en el momento, ¿eh? Respeto a los tíos con gorra. Bueno, bueno, vosotros sabréis con quién os metéis. Empieza a desaparecer de los que se ven sus casas. Vale, vale. Esto me parece bien por aquí. Voy a poner ahora... Estoy hablando para ver si se me ocurren cosas, ¿sabes? En plan, voy a poner ahora a ver si sale algo, pero no sale. Nos queda un minuto veinte, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo tenéis todo claro. ¿Qué voy a tener yo claro? No, no lo tengo claro. Yo solo os digo que en esta partida voy a ganar yo. Toda la gente me va a votar a mí y no tengo ninguna duda de eso. A ver, te ha tocado el diferente. Eso puede llevar a... También es cierto... Claro, ¿no? Ahora todo el mundo quiere a Bowser. No, escúchame, escúchame. Si lo haces bien, ganas. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Hombre, ¿acaso lo dudas? A ver, dudo que lo hagas bien. Ay, madre mía. Madre mía, Carlos. A ver, ¿qué estamos hablando? ¿Que eres de los canales de construcción de casas así más famosos? Pues tampoco es como para decir, guau, seguro que nos gana. Ay, madre mía. Lo que hay que escuchar. Lo que hay que escuchar. Esto lo voy a quitar. Estaba intentando hacer una cosa aquí, pero no me está quedando muy bien. Treinta segundos, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto se termina en cero coma. ¿Sabéis lo que tengo yo sospechas? Es que Arctic, cuando va terminando en la casa, amaña el tiempo. O sea. Exacto. Mañana lo cuentas tú. No, ya lo cuento siempre cuando pongo el contador y cuadra. Vale, pues yo ya lo tengo. Tengo nueve segundos, así que os espero aquí en la palanquita. Venga, tres, dos, uno, tiempo. Roby, ¿qué haces ahí abajo? Nada, nada. Es una cosa especial que estoy haciendo. Esto no se le ha ocurrido a nadie. Vamos, vamos. No voy a decir nada de lo que estoy escribiendo ahí. Roby, sal de ahí. Salgo, salgo, salgo. Ahí, 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 ahí. Vale, ya está, ya está. Roby, la alarma que empieza. El eco. Como te gusta hacerlo del eco, ¿eh? No es normal. Bueno, 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 bueno. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Vale. Bueno. Yo quiero ver el Mario ese, es que... Sí, sí, sí. A mí me llama la atención el Mario edición bebé. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Claro, ¿cómo que me ha pasado? Es Baby Mario, pero de la Nintendo 64. Pues yo soy un clásico. Yo soy un clásico. Sí, sí, ya veo. Por favor. ¿Eh? Vamos a ver. Yo no me... O sea, la cosa es que yo no he fijado en ninguna chuleta como vosotros, que habéis hecho este mismo. De hecho, ¡has puesto hasta lo amarillo! Te he pillado. Tú sabes que en la gorra no tiene amarillo, ¿verdad? Eh, sí, sí, tiene. No, no tiene. Este Luigi, sí. Te he pillado. Lo has copiado tal cual a este. Pero que mi Luigi es Luigi Minero. Hombre, claro. Lleva un faro en la cabeza, ¿verdad? Exacto. Obviamente. Es mi nero. Es manera de copiar. Oye, ¿any problem? Porque rebiendo la cabeza. Yo creo que no entiendo. A ver, vamos a entrar. A ver, la lana. ¿Qué pasa con la lana? Siempre me decías que la lana era porque era la barba o el bigote. Y hoy vas y haces el bigote sin lana y el traje con lana. Escúchame, mira, Roby. ¿Qué ha pasado aquí? Este rojo no queda mejor. No, no. Que no. Te estoy tocando yo la tuya. Fuera. Vale, vale, vale. Si a ti te gusta ese. Vale, venga, vamos a entrar. A ver qué hay por aquí. Venga, va. ¿Qué hay aquí dentro? El sótano secreto, por favor. Yo quiero verlo. Una plaza de setas de Super Mario para hacerse bien grande. Eh, eh, eh. Hombre, eh. Eso ha estado bien pensado. Eso ha estado bien pensado. Bueno, realmente lo de dentro no tiene mucho misterio. Cama, mesa, cofre. Y por aquí. Es que hay un par de detalles por aquí. Mirad, mirad, mirad. Uy, lol, lol. ¿Desde cuándo se bota en las camas? Que se bota. En la... Sí, la doce. Sí, 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 sí. Lol. Se bota. ¿No sabías? No, no. No tenía ni idea. Ya está. Dicho. Bueno, primer detalle. Ven para acá. A ver, a ver. Tenemos aquí una seta de una vida, ¿vale? No muy lograda. Con un pedazo de tronco, la verdad. Pero, ¿vosotros conocéis el segundo mundo de todos los Super Mario? O la segunda pantalla de todos los Super Mario? Sí. Oh, Dios. Oh, Dios. Mira, 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 mira. ¿Has visto? Y ha utilizado las ruinas. Cavernas. ¿Has visto? Estamos en las cavernas, hombre, por favor. Bueno, esto se merece puntos, ¿eh? Esto se merece puntos. A ver, aquí sobra esto, ¿eh? También te lo digo. Bueno, porque estaba fuera de tiempo, ¿sabes? Estaba fuera de tiempo. Vale, vale. Está bien. Así que admites que has construido todo esto fuera de tiempo. Bueno, pero esto... Pues creo que habría que tapearlo, ¿no crees, Artic? No, porque está dentro de mi parcela. No, no, no. Igual habría que tapear las tuberías. Está dentro de la parcela. Igual se atascan. Oye, está dentro de la parcela. En el vídeo anterior todos hicisteis trampas menos yo. Oh, vaya, que es este humo verde. Todos hicisteis trampas menos yo. Así que me merecía un poquito de tiempo. Vale, vale, vale. A ver, Artic. Bueno, bienvenidos a mi Bowser, que está, pues, obviamente en una zona de lava y piedras y así como un volcán. Por favor, tiene decoración exterior porque es muy bonito. Vale. Y luego tenemos el Bowser. Aquí he aprovechado la táctica de Robby de hacer que las cejas y el pelo sean de lana. Porque luego me la has liado y tú no lo has hecho. O sea, que me he quedado aquí. Te has quedado muy sueno. Por el tema. Sí, y nada. Y por aquí se puede entrar. Y tenemos el suelo de magma. Cuidado porque los que no sois Bowser os quemáis. Ay, que me quemo. Y tenemos el interior con un montón de cofres, las estanterías, las dos camas. Por si quiere invitar a la princesa Peach. Porque ya sabéis que en realidad aquí la Bowser, Mario, bueno, un poquito ahí. Aquí te falta el detalle de una princesa en algún sitio. ¿Dónde está? Sí, está en un cofre, pero no la vas a encontrar. Una reja de... Está metido en un cofre, Dime. No te lo crees ni tú. A ver, a ver. Vamos a ver al increíble Luigi. Bueno, yo voy a llevarme en la mano esto para intentar mirar los... Tenemos aquí el interior con una ventana que vosotros no tenéis nunca ventanas en vuestras casas y las casas tienen ventanas, ¿vale? ¿Cómo que no? ¿Acaso no has visto la ventana de Bowser? Si tú no miras es otra cosa, pero ventana. Vale, pues me callo. Tenemos aquí una ventanita con nuestro interior. Mira, está hoy en la cama por lo visto. Por supuesto, yo es para compararlo, ¿sabes? En plan, a ver, vale. Luego tenemos aquí una seta aquí para hacerlo gigante. Exactamente igual, muy bien, sí, sí. Es que hasta los verdes estos, ¿eh? Igualitos, ¿eh? Míralos, ¿eh? Iguales, iguales. Bueno, ¿qué os gusta mi casa, no? Es increíble, ¿eh? Sí, sí, se parece mucho. Ahora que ya han vuelto por fin. A ver, que se parezca o no, son cosas secundarias. Pero bueno, a ver. En fin. En fin, dice, maldito Roby. La de Arctic también se parece a la cabeza, ¿eh? ¿Y me quema la vida? No, es todo casualidad. No, es todo casualidad. Tengo yo copias, tengo copias para todos, para que se vea bien a todos. No, 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 vale. No vale. Ya empezamos a poner 300 casas. No, 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 no se parece para nada. No, casualidad. Cualquier parecido. Es pura casualidad. Claro, claro. Pura coincidencia. Pues, bueno, chicos, pues tampoco nos vamos a seguir enrollando con las casitas, ya que está claro que he ganado yo. Así que en los comentarios tenéis que poner hashtag voto carlos. No, o si os ha gustado la de Arctic o la de Roby. Hashtag voto Roby o hashtag voto Arctic. Ya estamos modificando mi casa. Ya estamos poniéndole como babilla o... No, es un cigarrito. Que no fuma. What the fuck. ¿Cómo que no? Madre mía. En la descripción tenéis el canal de Arctic y de Roby para ver cómo construir este Mario tan extraño o este Bowser tan parecido a la cabeza, pero que cualquier parecido es casualidad. Y bueno, ya sabéis que en tres horitas tenéis nuevo vídeo y también lo podéis encontrar en la descripción si ya ha pasado ese tiempo. Y bueno, manita arriba, suscribíos al canal si aún no lo estáis y nos vemos mañana y luego en un nuevo gameplay y me prenden el cigarro, tío. Claro, hombre. Madre mía. Adiós. Adiós. Adiós.